Hoy salí de la casa, comedia bella y el terrible destilo Para demostrar que soy el más lloro, que soy el más ficha de todo el piño Ves que la sapulina le eché una limpia con el paño de cocina Y de pasadita vinillé los tolompas con la vecina Me senté la bolera corta, me paré los pelos con gel Entonces al revuelo me comí un chicle y me fui a casar Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, eso no me lo explico Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, yo no soy federico Llegué pa'l mambo, yo sabía donde había boche Prepárense cabras que yo estoy claro que esta es mi noche La manza pintita y ando pato, disculpen chiquillas En el bolsillo un diente de ajo y cuatro pulillas Con la verso me puse a jotear, algo había que rescatar Me tiré un escupito, me peiné la ceja y me puse a bailar Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, eso no me lo explico Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, yo no soy federico Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba Y llegó una crepa sensual, sus caderas moví al pasar Usa buen shampoo y ponlo rico, aunque huele de buzar coral Me acerqué y la ve por detrás, no sabía lo que iba a pasar Hola mi guachita, mi nombre es Carlito y te vengo a cantar Soy feo pero rico, 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 soy feo pero rico, rico, rico Soy feo pero rico, eso no me lo explico